Cristina estaba abriendo la tele y... Oh my God, hay mucho mal en la tierra. Quiero adoptar un niño. Os informamos de que en Informativos Telecinco hay niños en la adopción. ¡Yay! Hola, quiero un niño. Vale, ahora mismo te lo traemos. Hola. Toma, aquí está tu niño. Muchas gracias. ¡Dindón! Oh, son mis primos. Olvidé que tenía visita. Pasa, siéntate. Hola, prima Cristina. ¿Qué haces aquí? Quienes ese mugroso. Mugroso como buena. Oye, tienen que respetar. Es un niño pobre y lo vamos a ayudar. Fin. ¿Qué haces aquí?